En el reporte entregado por las autoridades de salud de Santander se dio a conocer que al corte de este miércoles 17 de noviembre, en un solo día se registraron 161 casos activos de COVID-19 en todo el departamento. Este mismo día las autoridades de salud informaron sobre el desafortunado fallecimiento de una persona que falleció a causa de esta enfermedad. Esta muerte se registró en el puerto petrolero. En Barranca Bermeja se registraron 66 casos nuevos en 36 mujeres y 30 hombres y 41 personas más lograron recuperarse. Así las cosas, Santander registra 228.141 casos activos de esta enfermedad, un aumento de contagios en los últimos días, especialmente en Barranca Bermeja, una de las ciudades que le está aportando más casos de COVID-19 al departamento. A partir de este 16 de noviembre en el territorio santandereano se exige el carnet de vacunación para ingresar a establecimientos abiertos al público. Por eso la invitación de las autoridades a la comunidad es para que se vacune y cumpla las medidas de autocuidado para frenar la cadena de contagios.